Hola Vale mi amor, decirte que desde ya te estamos esperando con mucho amor y con mucho cariño Tu papá y yo estamos muy felices por tu llegada, estamos muy orgullosos de lo valiente y fuerte que has sido Te amamos demasiado y sé que tu llegada va a ser la mejor bendición para nosotros Te amamos con todo nuestro corazón y estamos muy ansiosos por saber si eres una pequeñita o un pequeñito Igual te vamos a amar siempre mi amor, vamos a dar todo lo mejor de nosotros para que seas la personita más feliz del mundo Te amo mi amor Bueno Valen, decirte que tu y tu mamá son unos guerreros o guerreras De verdad eres lo mejor que nos pudo haber llegado a la vida, nos estás uniendo para toda la vida Somos una familia nueva, Cerdán Pizarro Vamos a hacer todo lo posible para hacerte la niña o el niño más feliz Te amo, amo a tu mamá, los amo mucho y vamos a salir junto a esto Te amamos, vale En el colegio se conocieron Yanela y Aldair, un amor verdadero Y sus corazones laden fuerte, pero ellos dos no son suficiente Una fiesta preparado, con amigos y familia a su lado El misterio rombla en el salón Será niño o niña, nos gana la emoción Silvana Valentina, ya lo sabemos Una niña hermosa que pronto nacerá Sus padres emocionan los cielos de ilusión Hoy se revela un futuro de amor Hola bebito o bebita, sabes que te queremos mucho desde ya, antes de conocerte Realmente todos estamos muy ansiosos de poder conocerte, verte acá crecer unos años Has traído mucha felicidad a las dos familias Sabes que seas bebito o bebita, te vamos a querer demasiado Y bueno, yo soy tu tía materna y de verdad te espero con muchas, muchas ansias Y desde ya te queremos, besos Yo soy tu abuelita materna, desde que nos enteramos que venías a este mundo te amamos mucho Y siempre serás para mí mi junior o mi junior Porque está dentro de la barriguita de mamá Entonces no sabemos todavía exactamente Pero igual te vamos a querer toda la vida y vas a tener nuestro apoyo para siempre Te amamos Hola Vale o Junior, Junior más que nada porque así siempre le hemos dicho Te esperamos por muchas ansias Nada más Hola bebé, estamos acá esperando para saber Bueno yo ya sé que vas a ser un varón como tu abuelo, un machazo Solamente esperamos que nazcas sanito Te vamos a querer muchísimo Te vamos a proteger Estoy emocionado esperando que llegues Te voy a querer un montón hijo mío Hola yo sé que tú vas a ser mujercita, lo veo, sé, te vas a llamar Silvana y te estamos esperando También con ansias, ¿ya? Silvana para salir a pasear, para ponerte tus moños Pasarte tu cochitos y llevarte al jardín Te estamos esperando y hoy día sabremos si va a ser hombre o mujer Pero igual, si es hombre o mujer, igualito, bienvenido sea Igualito lo vamos a querer Igualito lo vamos a querer Hola sobrino, sobrina, decirte que esperamos mucho tu llegada, desde ya te amamos y sé que vas a ser una bendición en la familia y que todos te vamos a amar y te vamos a proteger siempre Te amamos mucho Vamos a descubrir si será niño o niña A ver, ¿quién quiere que sea niño? Un grito a los que quieren que sea niño Ahí está ¿Quién quiere que sea niño? Un grito Ay, esa lenta es sorprendente Vamos a ver, ¿quién será? Y lo vamos a descubrir Hay personas que ya lo saben, creo, por ahí Muy bien Vamos a comenzar entonces, papito ¿Se puso el papito? ¿Alguien se puso el papito? ¿Se va? ¿Inventamos al papito a su revelación? Ahí está Bien, bien, bienvenido sean todos a la mejor rumba de la ciudad Muy bien, vamos a comenzar entonces Recordarles, recordarles que hoy es un día de alegría, de celebración, de agarambía, de júbilo Entonces, lo celebramos con los fuertes aplausos No, 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 no No puedes ayudar a una mujer embarazada ¿Te das cuenta que inconsciente eres? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito, qué rico he bailado! ¡Wow! ¡Qué bonito! Toda la decoración y todos los dulces. ¡Qué rico! ¡Wow! Todos los colores. Por aquí, amigo, ¿cómo estás? No te veo desde la noche de la semana pasada que fuimos a la discoteca. Hoy está abajo, te digo, ¿te acuerdas? Por aquí, ¡ah, su tío! ¿Cómo estás, tía? Desde la follada, no te veo. No me pagaste el rollo. No me pagaste el rollo. ¿Todos ustedes han tenido mi revelación? ¿Han hecho eso para mí? ¿De verdad? Dígame la verdad, porque si no, yo me llevo los regalos. ¿Esta revelación hermosa es para mí? ¡No! ¿Para quién es? Para Lesslie. ¿Cómo se llama la mamita? ¡Leslie! ¡Leslie! ¿Y la mamita Leslie es muy bonita? ¡Sí! ¿Es muy hermosa? ¡Sí! ¿Es súper preciosa? ¡Sí! ¿Recontra, recontra preciosa? ¡Sí! ¿Así como yo? ¡No! ¡No! ¡No les voy a quitar mi revelación! Entonces, si la mamita es muy hermosa, ¿cómo quieren que ingrese? ¿Caminando o bailando? ¿O moviendo los sombritos? Entonces, fue una musiquita para que la mamita juega sus sombritos bien sensuales y con los fuertes aplausos para la mamita, porque ella se luce así. ¡Nos anul leva! ¡Ey! ¡Eh! ¡Hogalita! ¡Hogalita! ¡Hombrita! ¡Ohbrita! ¡Hogalita! 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 ¡Cuanta bebita! ¡Cuses! ¡Cuanta abrazo! ¡Cuses using britas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡H� breadthha! otro lado, aquí estamos en la revelación. Pues, mi mamita hermosa, ¿cómo se siente usted el día de hoy? Muy feliz y emocionada. Y ansiosa también. ¡Súper ansiosa! ¿Usted qué cree que será? ¿Su instinto qué le dice? Yo quisiera que sea niña. ¿Pero qué será? Ya lo vamos a descubrir. A ver, un grito que quiere que sea niña. ¿Quién quiere que sea niño? ¡Ahora vez! ¡Niña! ¡Ahora vez! ¡Ahora vez! ¡Está perdido! Amigo, no gritas tú, no te han invitado, pero se han molado. Mi amigo, déjame ver. ¡Ay, el mamita es bien hermoso! Me imagino que el papito también debe ser súper guau. Debe tener un rostro así de mángel. Unos brazazos así de padre y chapalón y las piernas de Arnold. Entonces, ¡que levante la mano el papito! No, amigo, ¿tú no? ¡El papito! ¡Ay, ya no es tu papito! ¡Ay, amigo, perdón! Disculpa, me llamo, te lo reo. ¿Cómo le recibimos al papito? ¿Pigrense, caminando o bailando? ¡Ojalá! 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 Se va a poner adelante, papito. Ahí está. Papito, cuéntame, ¿cómo se siente el día de hoy usted? Bien, feliz. ¿Feliz? ¿Es su primer bebito o bebita? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué cree usted que será? ¿Qué le dice su instinto? Niño. Niño. Por ahí está, al contrario. Porque la mambita dice niña, él dice niño. ¡Vamos a regresar otra vez! ¿Quién quiere que sea niño? ¿Quién quiere que sea niño? Niña. Niño. ¡Ay, está bonito! Lo vamos a descubrir entonces. Vamos a empezar a jugar por desamplausos para ellos. ¡Ay, está! ¡Qué hermoso! ¿Ya tienen un nombre para si fuera niña o si fuera niño? ¿Cómo se llamaría? Valentino o Valentina. ¡Ah, igual! Valentino o Valentina. ¡Qué lindo nombre! ¡Muy bien! Vamos a empezar a jugar entonces. ¿Qué? Hay regalitos. ¿Los regalitos cómo han hecho? Si quieren que ese niño regala, si quieren que se seña otro. Si quieren que se seña ropa. Si es niño bañal, si es mujer ropita. Entonces, vamos a pasar el regalito, ¿ok? El regalito es el siguiente. Vamos a pasar el regalito por todas las personas. Y cuando la música se detenga, esa persona tendrá que hacer algo. Puede ser algo bueno o algo malo. Vamos a averiguar qué será. A ver, amigo, ayúdame, por favor, agarrando. Separa el regalito. Acá se ha entrenado. Este, este se ve, este se ve. Otro que no se vea, que no se vea. Los que estén bien, 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 bien forraditos. Acá hay unos que están bien forraditos. Y por aquí. Acá está. ¡Todo tiene que agarrar! Todos tienen que agarrar su regalito. Ahí está, muy bonito. ¡Pero cuento de tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Más al regalito por todas las personas! ¡Pásalo, más al, más al, más al! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Pasa regalito! ¡Pasa, pase! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pasa, pausalo, pasalo! «Córa, corre, 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 corre!» ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, 한데, corre, corre! ¡Láseos rápido! ¡Pasa, pásalo, pásalo! ¡Dale! 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 Mi amiga bien viva esa, bien viva. Amiga, a ver, si me quieres, ¿qué será? Ya, pero el regalito, ¿quién crees que será tú? Es un pañalito. Un pañalito. Los que dan pañalito, ¿quiénes son? Hombre. Ella quiere que sea mujer, pero los regalos parece que es alguien que quiere que sea hombre. ¿Qué marquita será del pañalito? Haggis. ¡Muy bien! Ella dice que es pañalitos. Haggis, ven por aquí, reina hermosa. Vas a venir por acá. Yo te dije, mira la novena, mejor novena. ¿Ya ves? Vas a poder porque hoy tú estás en fábrica de sueños. Se te va a cumplir todos tus deseos. Vas a agarrar el regalito, conectamos el equipo, por favor. Vas a agarrar el regalito y vas a moderar corriendo las caderas. Mueves, mueves tus caderas, miras coqueto la cámara. Mueves por aquí, mandas tu beso a un lado y por allá, por aquí, miras así todo coqueta. Y llegas aquí y le dices, mamita papito, ábreme este regalito. ¡Así de fácil, amiga! ¡Así de fácil! ¿Cuál es tu nombre, amiga? Silvia. Silvia. ¿Dónde está la mamita de Silvia? ¡A la cuenta de tres! Fíjate el botoncito atrás y está alumbrado. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ella va a poder entonces con fuertes aplausos! ¡Ella too! ¡Ella! ¡Moderna! ¡Así! ¡Eh! 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 ¡Vamos a poner un aplauso! ¡Un bonito para ella! Mamita, es un pañalito. Vamos a ver qué marquita será. He dicho que es Javis. Vamos a ver si será Javis o no será Javis. Tú le das el regalo, ¿no? Ahí está, ya te vi, ya te vi. ¡Sí es Javis! ¡Qué bonito! ¡Fuertes aplausos! ¿Quién será la mejorita que cree que será varoncito? Vamos a ver quién más está por aquí. ¿Quién más tiene? Ay, mi amigo, ven por acá, amigo, hermoso, guapo. ¿Qué le quiere entregar el regalo de mi? Ya se está adelantando, ya. Se ha adelantado. Amigo, ¿qué crees tú qué será? Toalla. Toalla, toalla de secarse en la que en el cuerpo. El cuerpo desde las toallitas húmenes. Mi amigo, ya estás cerrando desde hace rato. Amigo, pasa a moderar. Siempre estás así, dice. Ay, siempre es así. Tienes fama, ya te digo. Pasa a moderar porque estás en fábrica de sueños. Modelas y muestras tus brazotes, ¿ok? Así, exactamente. Así. Cuando llegas allá le vas a decir. Mamita, papito, ábreme este regalito. Así, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Gerardo. ¡Gerardo! ¿Dónde está el barrito de Gerardo? ¡Gerardo! ¡Gerardo! Sí, sí. Se sabe el barrito, dice por ahí, por ese bolso. ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Qué brillante futuro! ¡Dónde estamos nosotros, ¿sabes? ¡Cuenta de tres! ¡A la otra! ¡A la dos! ¡Y en la dos tres! ¡Nueve! ¡Ey! ¡Muy bien, la dos tres! Vamos a empezar con el maquito, pa'lito, 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 pa'lito. Vamos a empezar con el maquito, pa'lito, 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 pa'lito. Ahí está! ¿Cómo le dice? Mamita, mamita, bro, estoy siempre a día. Mamita, papá, bebe, mamita. Vamos a hacer un aplauso y voy a llegar a la cabaza, mamita. La cabaza, mamita. ¿Tiene el normal por favor? Su abuelita Su abuelita Su abuelita Su abuelita Su abuelita Vamos a ver Ir conmigo Por aquí 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 Acá hay todo el personaje Que me encanta Amigo ¿Cuál es tu nombre? Por aquí Rodolfo ¿Dónde está la barriga de Rodolfo? Si tienes tu barriga Ahí está ¿Qué querés que es tu abuelo? Pañalitos Pañalitos De marca Pañalitos Pañalitos Muy bien Amigo Ya sabes lo que tienes que hacer Modenas Con todo en tus brazones Y llevas allá Y le dices Papito Papito Ábreme este regalito ¿Ok? Muy bien Los paparazzis Por favor Que hay que tener una fan ahí El modena La cuenta De tres A la una A las dos Y a las tres Eso Rápido Rápido Cámara de venta Cámara de venta Ahí está ¡Ah! 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 Sí Abrimos el regalito con full Mi amigo juro que no se la hebrado con el otro amigo Perdió, ¿no? ¿Qué? ¿Qué decís yo? Más coquitas, pañalitos y un conjuntito. Ah, ¿cómo está decidido la persona que he entregado? ¡Qué bonito! Pero ¿cuál es para el bebito o la bebita? Y decimos... ¿Cómo decimos? ¡Me encanta mi amiga! ¿Cómo decimos? ¡Qué bonito! Muy bien, buenos aplausos. Vamos a continuar entonces. ¡Ahí está! Vamos a continuar con un juego de paladitas. Dime el nombre de cuatro chicas bien rápidas. Que son súper pilas para participar. ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Dónde estás, Vanessa? ¿Vanessa? A ver, van a mostrar el DNI todos. ¿Vanessa, ahí es Vanessa? Ahí está, Vanessa. ¿Cómo quieren que ingrese Vanessa? ¡Caminando, bailando! ¿Dónde está Vanessa, por favor? ¿Cómo se puede dejar salir? Ahí está. Vamos a jugar juntos. Listo. Fuertes aplausos porque Vanessa ingresa bailando. ¡Así! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Cuántos abandos para Ellas? Fos son para un personaje? Un personaje y tres chiquillos más. Mujer. Dos mujeres más. a Yanis. Yanis. ¿Dónde estás, Yanis? ¿asan Yanis? ¿yanis? ¿yanis por ahí? ¡ahhh! ahí está Yanis. ¿Dónde esta la barrita de Yanis? ¡Aquantoitositosos! ¡Se ramaban los pelos por ahí! Fuertes aplausos porque ella ingresa bailando ¡Así! ¡Eh! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suéltalo! 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 ¡Eh! 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 ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Eh! 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 Fuertes aplausos para ella ¡Ahí está! Una chica más vaya pensando por ahí que te las traigo mis letritas Una chica más por ahí, por favor Vayan pensando una chica más Y los papitos cuatro chicos Valeria, ¿dónde está Valeria? ¡Ay! ¡Está todo! ¡Tiene su barrita! ¿Ven por aquí Valeria hermosa? ¿Cómo quieren que venga Valeria? ¿Caminando o bailando? ¡Bailando! ¡Bailando! Fuertes aplausos porque ella viene bailando ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Baila! ¡Mad area! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mad area! ¡Mad area! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Piensas de papito cuatro chicos? A ver, agárrenlo una adletita de aquí ¿Viste? Las casaditas ni tra estate de papito Va pensando, dale uno a ella Va pensando por ahí En el nombre de un chico A ver, papito Sebastián, ¿dónde está Sebastián? Sebastián, Sebastián, Sebastián Sebastián, M-E-R ¿Qué más tiene? Oh, faltará Sebastián, ¿dónde estás? Ahí está Sebastián ¿Cómo quiere que ingresa Sebastián? ¿Caminando o bailando? Bailando ¿Puede su plaza porque ingresa bailando? ¡Ah, sí! ¡Se lo va a tomar! 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 ¡No le da comida a Michela porque no quiere bailar! Uno más, uno más Diego, ¿dónde está Diego? Diego Se ha ido corriendo una cuadra Dice para que no participe Diego, ¿dónde está? ¿Jabía? Jabía, ¿dónde está Diego? Jabía también ha salido Son paratonistas Marzo ¿Dónde está Marzo? ¡Ahí está! ¿Eres Fabián? Fabián ¿Cómo quieren que ingresa Fabián? ¿Caminando o bailando? ¡Caminando! ¡Pero, una musiquita por favor! ¡Evíate! ¡Así! ¡Así! ¿Dónde estás, Rodo? Rodolfo, el reno, ¿dónde estás? Por favor, córtame la llamada, esto es más importante Rodo, Rodo, por ahí ¡Fuera ese aplauso porque Rodo también viene bailando Mientras habla por teléfono ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sensuel! 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 ¡Eso! 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 ¡Parte ese aplauso para él! ¡Ahí está! Y nos dice que se empieza a oír Uno más Chino ¿Dónde está el chino? El chino que va a estar, la verdad, el chino ¿Ahí está el chino? ¡Cuidó ese aplauso porque él viene bailando también! ¡Ah! Sí, es su poniografía Y bien, bien, bien Y vuelta, y vuelta, y vuelta Y mete un ruido, mete un ruido Y mete ensaya, mete ensaya 1, 2, 3, 3, 4 y 7 Ahí está, ahí están chicos Listo, agarren su letrita por favor Póngale un nombre a su equipo, ¿ok? Póngale un nombre bien bonito Bien original, acá está el 24 Ahí está, póngale un nombre bien bonito Por ahí Por favor, ¿qué nombre le van a poner a su equipo a ustedes? La bichota, la guapa, los superiores, los geniales Las bichotas, ok Todas ustedes Amigas, todo de mentirito La bichota, ¿verdad? Muy bien, aquí va a ver chicos ¿Qué nombre le van a poner ustedes? La guapa original y es bonito Los galácticos Los galácticos por este lado La bichota por allá ¡Buenos abrazos para ellos! ¡Ahí está! Pónganse al medio por favor Pónganse al medio todos Pero tienen que bailar libremente en cualquier lugar Listo, ustedes la palabra de aquí para allá Y ustedes de allá para acá ¿Ok? Comenzamos a bailar libremente Bailamos, bailamos libremente ¡Súbeme la bichota! Bailamos, bailamos, bailamos en cualquier lugar Bailamos, bailamos libremente ¡Bailamos libremente! Bailamos brevemente Bailamos, bailamos, bailamos Eso ¡Eh! 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 Véntese con los chicos ¡Véntese con los chicos por ahí! ¡Eh! ¡Eh! Llamador de Roma! Por aquí, ahí está maravilla mi chaval Puta para mi rodas Seguimos bailando! Seguimos bailando! Seguimos bailando! Seguimos bailando! Seguimos bailando! ¡Hey! 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 bailes, 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 bailes... Bailes, bailes, vénganse, vénganse... Amor, amor... La palabra, sí. ¡Vamos moviendo juntos! ¡Vamos más, seguimos bailando! ¡A la derecha se puede, chicos! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Seguimos bailando! ¡Baila y baila y baila y baila! ¡Baila y baila y baila! ¡Mola! ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Mola, mola! ¡Mola, mola, mola! ¡Bien! 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 Chicos, ha ganado un premio para las chicas. Así es, es una copita de choc, ¿verdad? Ahí está, de una bebida muy buena, refrescante, que le dará vitamina y mucha energía. Ahí está, chicos. Ahí está De una, de una A la vuelta de tres Uno, dos, dos Ahí está el amigo A la una, a las dos Y a las tres ¡Choc! ¡Eso! A esa les gusta perder A ellos les va a gustar perder ¡Es mi novedad! ¿Por qué no avisas amigo? A ver, y se lo acabó primero que todo Mira, no le digas a tu mamá ¡Hijo, seguimos jugando! Seguimos jugando por aquí A ver, aquí agarramos un ratito ¡Listo! Vamos a seguir jugando Dime el nombre de dos chicos Y esos dos chicos que están comelotas Tienen mucha, mucha suerte Ya, ahora sí pueden Y las que ya la conocen y famosas, ¿no? ¡Luana! ¡Ahí está, Luana! ¿Tienes Luana por ahí? Luana Luana, ¿dónde estás? ¡Ah, Luana! ¡Luana! ¡Luana! ¡Luciana! ¡Luciana, ven por aquí! ¡Luciana! ¡Y! ¿Quién más por ahí? ¡Luciana, ¿dónde estás? ¡Luciana, Luciana! ¿Quién es amigo, Luciana? ¡Vin! ¡Dime! ¿Qué quieres que sea tú? ¿O qué crees que será? ¿Niño o niña? ¿Quién creen que será niño? ¿Quién creen que será niño? Niño, 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 ahí está mi camión para participar entonces Ven, amiga, para ti un pulmino Te voy a dar comida gratis Comida gratis, pachamanca ¡Ven! ¿Qué quieres hacer por aquí? Ahí está, mi amiga, si quiere Ven por aquí Listo Ahí está, mi hermosa ¡Vamos a darle por aquí el juguito chicas en México! Ahí está Muy bien Una sillita por aquí ¿Ok? Listo Ellos los van a guiar a ustedes Si se van derecha, izquierda, de frente, atrás, lo que sea ¿Ok? Y ustedes tienen que darles de comer a ellos un plaga de lupa El primero que termina acá ¿Ok? Para que se vean los dedos que salgan a buen calentro ¿Ok? Y le vamos a hacer un poquito el volumen para que ellos los puedan guiar A la hora Un sal por foto A los dos ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Tres! ¡Míralos! ¡Avanza, mi hermosa! ¡Míralos mío! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Míralos mío! ¡Ladie, Lane! ¡Voy,άme! ¡Voy, perdón! ¡Hagan minsajero! ¡Hagan minsajero! ¡Hagan minsajero! ¡Puedes darles un poco de ahí, jajajero! ¡Hagan minsajero! ¡Hagan minsajero! ¡Se ponen todos los pesqueros! ¡Se ponen todos los pesqueros! ¡Ah esta bien, vamos! ¡Sis, seguro! ¡Ey esta bien, vamos! Ahí hasta! ¡Hagan minsajero! Bien, cada uno de los chicas no hay suerte. Ahí está. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos a tomar la nochita! ¡Vamos a tomar la nochita! ¿Qué es muy hace cuando te dormís? ¡Ay! A los dos de chicas les voy a hacer. Entonces, ¿qué es? ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Abre tu boca! ¡A ver! ¡Una hormiga! ¡Te van a ver tus calles! ¡Te van a ver mi amigo! ¡Sí! ¡Se van a ver! ¡Sí! ¡Han sido mejores chicos! ¡Han sido mejores! ¡Han sido mejores! ¡Gracias! ¡Han sido mejores! 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 ¡No mueves los pisos! ¡Han sido mejores! ¡Seguimos, seguimos! ¡Otra vez! ¡Seríamos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! ¡Siganos! 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 ¡Van! ¡Van! ¡Seguérdense! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ha! ¡iale! ¡Ha! ¡A ver con la que vamos a contar! ¡Uno! ¡De acuerdo con 6! ¡Ahí hay 8! ¡Ya estamos duro! ¡Otragen. Vamos a puedo seguir con mi amigo ¡Pan empate! ¡Pan empate!" Siempre que los artistas tuvo el color de hielo Seguimos bailando ¡Eh! ¡Eh! Seguimos bailando ¡Eh! 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 Por todos lados, Juanito Por todos lados, Juanito ¡Eh! ¡Rubo de 20! ¡Rubo de 20! ¡Márales, despues de fuera! ¡Rubo de 20! ¡Sébate, sébate, sube! ¡Más buenas hijos! ¡Sébate, de 20, de 20! ¡De 20, de 20! ¡Como lo ponen, que lo ponen! ¡Eh! ¡20! ¡Señora, me estás aquí! ¡Levanten, a mano! ¡No te lo ponen! A ver... A ver por aquí tenemos... 3, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 7, 8, 10... ¡20! ¡Márales, mírales! ¡10, 8, 9, 10! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerte, papá, mamá! ¡Ay! ¡Está, qué bonito! ha ganado el papito entonces que bonito fuerte palma para todos ustedes que lindo, ahí está, fuerte palma fuerte palma, que se escuche eso ¿y qué será? por este poquito necesito dos personitas así que pasa por aquí, una para ti una para mi amigo ahí está, tómanse sus ropitas por favor, veo más al medio ¿ok? pero para complementar esta ropita faltan unos accesorios así que bueno, a ella le vamos a poner una minchita coqueta ahí está y a mi amigo le vamos a poner por aquí un cabellito hermoso ahí está, porque hoy día es como chaludo, no llora a tu actuar, amigos, me van a ponerle por favor ¡ya los crees! ¡eh! 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 ¡dame su modita! ¡ya los cabellitos! ¡há boşalando, mandando! ¡eh! mando su beso mi lindo beso ¡ahí! ¡Eso! ¡Préselo, por favor! ¡Otro beso, por favor! ¡A ella con peso! ¡A la cámara, a la cámara! ¡A la cámara, a la cámara! ¡Súbe esa cámara! ¡Listo! ¡Eso no es el suel Sexy Sexy! ¡Fuerte palma por ella! ¡Eso! ¡Eso es nuestra primera partísima! ¡Ahora con ustedes, a la cuenta de tres! ¡Vamos a voltear nuestro amigo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A los tres! ¡Con corros! ¡Muera! ¡Eso! 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 ¡Es la vencida del бregdador! ¡Es la vencida del cabecito del cabecito del cabecito del cabecito del cabecito! ¡Eso! ¡Ahí no va! ¡Ahí está! ¡Fuerte palma para él! ¡Muy bien! Lo voy a seguir repartiendo globitos y les puesto el huequita. Ahí, limpio, y los! ¡Ay eso! ¡A la vuelta de tres! ustedes van a empezar a buscar todos los blogs y los otros dentro de ese blog el que recolecta la mayor cantidad de los blogs a ver, las formas heridas para mi amigo para mi amiga a la una a las dos que me está que me está en el redudito y a las tres 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Quédense ahí Voy a tomar con ellos tu blog Listo Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Más dibujado! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Mira qué trasposo! ¡Ya lo vi! ¡Mira qué trasposo es! Ven por aquí, por favor, no más caso la gente sinidosa, de esta renegada ¡Muy bien! ¡Qué hermoso se ve así con el cuerpo rellenito! ¡Van a dar su última modelada! ¿Ok? Antes de notarlo ¡Primero mi amiga Violeta! ¡A la cuesta en tres! ¡Haga una, una modelada bonita con tu cuerpo relleno! ¡Y a las dos! ¡Y a las tres! ¡Eso! ¡Modelando! ¡Qué lindo! ¡Cuidado por el rayeta blue! ¡Cuidado por el rayeta blue! ¡Cuidado por el rayeta blue! ¡Que está mirándote! ¡Y hacemos ahí! ¡Un poquito de emotivo! ¡Ahí está! ¡Qué hermoso! ¡Suerte y palma para mi bebé! ¡Seguimos compartidos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Epa! ¡Muy despotito! ¡Muy despotito! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vamos a botar entonces por ahí! ¡Cuánto será! ¡Sí! ¡Jálalo! ¡Dos! ¡Por ahí tenemos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Seis por ahí! ¡Bótenlo, bótenlo, bótenlo! ¡Ocho por ahí! ¡Ahí está! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Bótenlo! ¡Muy bien! ¿Seis por ahí? ¡Muy bien! ¡Diez. 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 ¡Que salga! y vamos a ver este video vean el video bien traposo es por aquí a ver buscarlo ahí está dos cuatro seis por ahí muy bien ocho diez parece que van por ahí diez diez doce se preparan para lo que viene por ahí tenemos catorce uy en el trasero quince dieciséis uy tenemos más diecisiete dieciocho ay mi amigo fuerte espalda muy bien que premio hay para mi amigo un show un show para mi amigo de premio como que te va a dar por todo ahí está una a los dos a los tres jump 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 a los tres ay a los tres a los tres a los tres a los tres nuevamente les voy a preguntar ¿quién cree que será un niño? no 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 ¿quién cree que será un niño? no no vamos a averiguar quién será niño o niña el niño niño o niña no 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 ahí está ¿quién dice que será un niño? no 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 eso muy bien muy bien vamos a reventar a la puerta del tres a ver a ver sope por ahí sope ¿quiénes quieren que sea niña? un niño vengan su vibra bonita su vibra bonita ¿quién cree que será? a ver un poquito niño niña 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 ¿cómo se siente usted? cuéntenme ¿qué sentimientos tiene? ¿cree que será un niño? ¿cuáles son muy felices? yo no sé nada pero ¿cómo se siente? sí, llora a mí yo no lo voy a hacer no sabe que es un hombre es un guerrero es un guerrero él sabe con cuánto se ha gustado la vida y él con esta partida que es un niño ¡Fuertes Palmas! a ver esa es la vida la vida es la vida es la vida muy dura vamos a ver por ahí los pitos los pitos díganme ¿usted cómo se siente? ¿qué cree que saldrá a ver muy tremendo? bueno como dice Lesslie es poderse beber muy valiente sea lo que sea va a ser bien amado cuidado cuidado y nada que va fuerte ¡Fuertes Palmas! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! vamos a hacerlo los dos juntitos uno por uno los dos juntitos ¿verdad? los dos juntitos a la cuenta de tres ¿ok? voy a contar bien despacito a la una espero no haberme equivocado y darle los míos a ver vamos a ver a la una a las dos prepárense prepárense por ahí prepárense por ahí creo que le he dado los míos hoy a ver uno está mal logrado creo otro lugar tiene que comprar a la una uno hace otra revelación no hay problema y me contratan otra vez a la una a las dos vamos ¡a los tres! ¡Bueno, los mios! ¡Gilis! ¡Gilis! ¡Ayúden, ayúden, ayúdenle! ¡Ay, primelos! ¡Oh, primelos! ¡Los 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 primelos! Ah, no! ¡Es el primero es el mío! ¡Ahí están los dos! ¡Puede! ¡Con razón abarriendo todo! ¡Papita Elena! ¡No se la broma esa esta por favor! ¡Diganos! Eso es un poquito serio. Ahora es el real. El real real. A ver, traiganme, por favor, la máquina real. No, se pasa. La real, el real. Ay, ya, ahí nomás va a ser. Ay, ok. Ay, no, ahora sí voy a llorar. Preparen los celulares. Preparen los celulares. Ay, no se va a borrar lo lento. Diez, diez, diez. Cien por cien. ¿Quién crees que sea la mía? ¿Quién crees que sea la mía? ¿Quién crees que sea la mía? Yo. Vamos a contar hasta diez. Súper, pero súper lentito, ¿ok? A ver. A la luna. A las dos. Graba de todo. A las tres. Otra vez mejor. A la una. A las dos. A las tres. A las quince. No me diga. A las cuatro. En inglés o en francés. A las cinco. A las seis. A las siete. No sé, sigo contando. Ya no. A las ocho. A las nueve. A las cuatro. A las cuatro. Y yo a las cuatro. A las tres. A las cuatro. A las cuatro. A las cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda ... Vamos a hacer de un gol помогuí y dos que iba a ser ... ... ... ... ... un fuerte hipi una mas fuerte si tu abrazo y asi celebramos una bebita hermosa nosotras muy prontito porque celebramos con las oras nos ponemos todos de pie nosotras porque esto se merece una celebración una hermosa bebita nos ponemos de pie nos ponemos de pie Y nos acercamos, por favor, aquí arriba, arriba, todos de pie, nos acercamos, nos acercamos por aquí, hacemos un trencito todos juntos, vengan, vengan por aquí. Muy bien, siento, mis amigos, estaba bonita, con mucho cuidado, mamita, ahí está, debajo, cito, seguimos, seguimos, vengan por aquí, vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Ahí está, un tapón, se va a ir, ya está un poco. Sí, sí. Sí, es en medio para que no pueda avanzar. Y otro, mamita, cuando van, vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Bailando, 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 bailando. ¡Dale! ¡Sea monstruo y las cantidades! ¡Asa, vamos! ¡S, S, S! ¡Eh, eh, eh! ¡Valentina! ¡Eh, eh! ¡Valentina! ¡Eh, eh! ¡Arriba bailando esa pelota de la ventina! ¡Eh, eh! ¡Bailando, bailando! ¡Eh, eh! ¡Bailando, bailando! ¡Eh, eh! ¡Se le va, se le va! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y dale, y dale, y dale! ¡Y dale por semana! ¡Eh, eh, eh! ¡Por semana! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Violeta, 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 Viol Me abrita el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento Seguimos y otro, seguimos y otro Porque solo sigamos en el pie, seguimos y otro Seguimos y otro, seguimos y otro Agudo, 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 agudo Seguimos y otro, ahí está Seguimos Cuartas palmas, aires, 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 aplausos Uno de para ver, si por la que nos dice la hermosa venida Que nos trae amor, que se leen hermoso, pero vamos a Seguimos y nos diría vida, porque es ansiosa de estar con nosotros Hacemos todos muchos y dentro para poder escuchar Vamos a ver que nos quiere decir hermosa venida Venida, 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 venida Venida, venida, venida Venida, venida, venida ¿Papá? 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 ¡Mamita, mamita! ¡Quiero que me enseñes que estoy a morir! ¡Así que los padres nos ponen muy pronto los pausillos! ¡Ya quiero que me entregan entre sus brazos! ¡Y se digan que me descanse sus brazos! ¡Mamita! ¡Ya falta poco para salir de tu barriguita! ¡Voy a animarte a darse pataditas! ¡Y en mi papito! ¡Dejaré de molestarse a los santos mitos! ¡Se agarró un articulante los dulces besos y las suaves felices que me darán todos! ¡Y ahora sí que les pido! ¡Porque tengo muchos amigos! ¡Muchas gracias a todos por venir a mi chiquita de bienvenida! ¡Los quiero mucho! ¡Porque el aplauso! ¡Está bonito! ¡Ay, está mamita! ¡Y ahora de nuevo a este, mamita, por esta hermosa noticia! ¡Y que disfruta mucho esta nueva etapa, mamita! ¡Pero niña, ok! ¡Y es fuerte, ok! ¡Hala una a las dos, a las tres! ¡Y qué será! ¡Mita! ¡Pero ellos dos no son suficiente! ¡Una fiesta preparado! ¡Con amigos y familia a su lado! ¡El misterio rombla en el salón! ¡Será niño o niña, nos gana la emoción! ¡Silvana, valentina, ya lo sabemos! ¡Una niña hermosa que pronto nacerá! ¡Sus padres emocionan los hielos de ilusión! ¡Hoy se revela un futuro de amor! Globos brisas y confeti en el cielo El momento se acerca, no pueden esperar Changueña y Aldair, con tanto anhelo Descubrirán el tesoro que la vida les da Una fiesta preparado Con amigos y familia a su lado El misterio está en el salón ¡Será niño o niña, el amor es igual! ¡Si van a valentina, ya lo sabemos! ¡Una niña hermosa que pronto nacerá! ¡Sus padres emocionan los hielos de ilusión! ¡Hoy se revela un futuro de amor! ¡Oh! 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 El confeti vuela, el color se ve Las lágrimas flotan, la alegría también Silvan a valentina, su nombre sonó En los corazones, su sueño despertó Silvan a valentina, ya lo sabemos Una niña hermosa que pronto nacerá Sus padres emocionados, llenos de ilusión Hoy se revela un futuro de amor Oh, 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 oh